Hoy vamos a abrir nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios que anhela transformar nuestro corazón. Vamos a escuchar del Evangelio de San Lucas, el capítulo 23, versículos del 32 al 43. Hoy el Señor nos muestra su compasión con aquellos que confiamos en su palabra. También llevaban a dos criminales para crucificarlos juntos con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de Él diciendo, salvó a otros que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados, lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro malhechor reprendió a su compañero, diciéndole, ¿No tienes temor de Dios? ¿Tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Y Jesús le contestó, Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis hermanos, vamos a cerrar los ojos del cuerpo y vamos a abrir los ojos del alma y vamos a preguntarnos ¿Qué mensaje trae hoy el Señor para mí con esta palabra? ¿Qué me quiere decir hoy el Señor? ¿Qué Dios? Señor Jesús, mi Señor Jesús, Hoy podemos escuchar cuando Jesús, después de recibir injustamente una condena a morir en cruz, que era el peor de los castigos, era el castigo que daban al peor de los criminales de aquella época, fue azotado, fue negado por Pedro, abandonado por los discípulos excepto por Juan, aquellos pueblos que le seguían también lo dejaron solo, fue escupido, fue abofeteado, fue calumniado, fue insultado, tuvo que cargar con el peso de nuestro pecado, tomando su cruz con aquel cuerpo destruido y adolorido por los azotes, incluso los clavos y las espinas, sin embargo desde la cruz, pudo Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esto debe, hermanos, ayudarnos a comprender la invitación de Dios que nos hace desde la cruz a perdonar y a perdonar incluso aquel que nos ha ofendido, aquel que nos ha calumniado, aquel que nos ha despreciado, perdonar, porque de eso se trata, dice el Señor, que hasta los delincuentes se perdonan entre ellos, ¿qué mérito hay? perdonar al que nos cuesta y amar al que nos cuesta, es allí el gran mérito ante Dios, y Jesús, en medio del desprecio, incluso a los dos malhechores crucificados, uno a su derecha y uno a su izquierda, de los cuales uno lo insultaba y le decía, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, ¡sálvate! y sálvanos, también a nosotros. y cuantas veces, hermanos, nosotros en nuestra ira y en nuestra falta de fe y de amor, ofendemos a Dios, menospreciamos su amor, y respetamos que es nuestro Creador, y despoticamos, e insultamos a Dios, por nuestra soberbia, cegados por el demonio, y dice uno de ellos, al que estaba insultando, ¿acaso no tienes temor de Dios? y se atrevió a decir a Jesús, habiéndose manchado del pecado, reconociéndose que ellos sí se merecían esa condena, por todo el mal que habían hecho. Dijo Jesús, acuérdate de mí, cuando comiences a reinar, acuérdate de mí, cuando estés en el reino de los cielos. Y dichoso aquel hombre, que pudo escuchar del Hijo de Dios, del Mesías, aquellas santas palabras, cuando Jesús dijo, te aseguro que hoy, estarás conmigo en el reino del paraíso. y te aseguro que hoy, estarás conmigo en el paraíso, en el reino de los cielos. Y te has preguntado, si fue este, el primero en ser elevado al cielo, después de Jesús. Pero más que eso, vamos a preguntarnos, hermano, ¿qué me dice a mí el Señor? Además de invitarnos a amar y a perdonar, ¿nos está invitando el Señor a confiar? ¿nos está ratificando la promesa de un reino nuevo y eterno en la gloria de los cielos? Alégrate, hermano. Alégrate y gózate en ese inmenso amor de quien nos ha dado la vida. Y que a pesar de nuestra desobediencia, no una, sino muchas veces, vino al mundo por nosotros. Como ese malhechor, acusado de crímenes, de asesinatos, pudo en esos últimos minutos de su vida arrepentirse y reconocer a Jesús como al Hijo de Dios. y ser iluminado para decir al malhechor que estaban crucificando junto a ellos, ¿acaso no temes a Dios? Hoy, vamos a preguntarnos. Nosotros decimos, ¿creímos en Dios? ¿Y verdaderamente creemos en Dios? ¿Y ahora pregúntate? ¿Temes a Dios? ¿No como un Dios malo o como un Dios perverso? ¿Temes a Dios? ¿Significa creo cómo me gano el reino de los cielos? Y quizás también te preguntes ¿cómo me debo ganar el reino de los cielos? ¿Cómo se gana? ¿Cómo podemos llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos? Aunque muchos no lo creen aunque la gran mayoría no lo creen no quiero decir que no sea verdad porque incluso aquellos que no creen hoy también verán a Dios y verán aquel reino maravilloso pero no entrarán y nos ha revelado nuestro Señor Jesús tal como nuestro Padre del Cielo le encomendó que el Señor Jesús es el camino la verdad y la vida y nos reveló nuestro Señor Jesús que por el amor seremos juzgados nos ha revelado nuestro Señor Jesús que debemos perdonar hasta 70 veces 7 que significa perdonar siempre y nos recordó que nuestro Padre no nos ha limitado los perdones y que para ganar el reino de los cielos basta creer en Jesús basta creer en Él como el Hijo de Dios como el enviado de nuestro Padre el Mesías hacia el que había de venir y que podamos desde lo más profundo de nuestra alma decir bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor y aprendamos a amar amar hasta que nos duela y aprendamos a perdonar seamos humildes seamos mansos como paloma seamos nobles como niños porque bien que Jesús lo dijo de aquellos mansos y humildes de corazón como los niños será el reino de los cielos y vamos a luchar por acercarnos a Dios a través de la oración porque la oración es una promesa de Dios para unirnos a Él para alcanzar su gracia porque Él nos escucha porque donde dos o más nos reunimos aquí en la tierra a pedir a nuestro Padre nos va a conceder porque Jesús estará allí en medio de nosotros porque donde dos o más nos reunimos en oración allí está Jesús y vamos a creerlo y vamos a ejercitarnos en la oración en el amor en la caridad y pidamos al Señor que nos ilumine que nos ayuda y nos bendiga hoy cada uno de nuestros días bendícenos Dios bueno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y concédenos Señor la gracia divina para amar para confiar siempre en Ti y gracias Señor gracias Dios bueno gracias por Tu bondad gloria y aleluya Señor aleluya gracias por tu bondad gracias por tu bondad gracias por tu bondad gracias por tu bondad